Esta semana hemos presenciado una serie de protestas en Rusia tras las elecciones legislativas del fin de semana pasado. Múltiples acusaciones de manipulación por parte del gobierno de Medvedev y Putin han puesto en evidencia un descontento que parece tener múltiples factores y explicaciones y que quizás va más allá solo de un tema electoral. Se puede hablar entonces de un comienzo de un fenómeno similar a lo que hemos visto por ejemplo en otras partes del mundo con los indignados o incluso con la primavera árabe. Conversamos con Olga Ullianova, analista internacional de la Universidad de Santiago de Chile. Olga, muchas gracias por esta conversación acá en CNN de Chile. Muy buenos días. ¿Se puede o no hablar de ya un comienzo de algo similar a lo que hemos visto en otras partes del mundo este año, con los indignados o incluso con algo similar a la primavera árabe en Rusia, con estas protestas masivas respecto al tema de las elecciones? Yo creo que se puede hablar de un despertar de la sociedad civil en Rusia después de mucho tiempo de una especie de amnesia o somnolencia. De todas maneras, las protestas todavía no son tan masivas. Para una ciudad de 10 millones de habitantes, las primeras manifestaciones han convocado 2 o 3 mil personas. Pero de todas maneras, en comparación con lo que pasaba antes cuando a distintas actividades de la oposición no llegaban más de ciertas decenas o máximo centenares de personas, sí es un despertar. Y algunos hablan de que el invierno ruso, que está por llegar, puede convertirse en una primavera. Y en ese sentido, Olga, porque en general cuando se habla de manipulación electoral en cualquier parte del mundo, es la oposición la que maneja obviamente el descontento, sale a protestar a las calles. ¿Es solo la oposición política aquí la que está en las calles de Moscú, de San Petersburgo, que han sido las ciudades donde se ha concentrado la manifestación? ¿O podemos hablar de otros actores sociales? Yo hablaría más bien de una sociedad civil con espíritu opositor, digamos, algo así. Porque no hay una oposición organizada en Rusia actualmente como una oposición política. Sí, el proceso de la construcción democrática en Rusia ha resultado bastante más lento de lo que se esperaba hace 20 años cuando se acabó la Unión Soviética. Sí, y actualmente en Rusia existen cuatro partidos representados en el Parlamento. Uno es el Partido Oficialista, Rusia Unida, precisamente el acusado del fraude electoral. Y hay otros tres partidos de oposición, pero de una especie de oposición permitida, de oposición que está representada en el Parlamento, que son el Partido Comunista, el Partido Rusia Justa y el Partido Liberal Democrático del famoso otrora personaje Vladimir Yerenovsky, que no tiene nada de liberal ni de democrático. Pero al mismo tiempo hay una enorme cantidad de sensibilidades que no están representadas en el sistema parlamentario. Para tener representación parlamentaria, según la legislación rusa actual, hay que tener 7% de votos. Entonces, y para inscribir un partido hay que tener, digamos, cerca de un millón de firmas. Entonces, digamos, estas modificaciones de la legislación lo que hicieron en los últimos años fue reducir drásticamente la cantidad de los partidos políticos que pueden tener una representación parlamentaria. Y con lo mismo expulsaron del espacio del debate parlamentario público, digamos, muchísimas expresiones de eventuales malestares, distintas sensibilidades, que hoy día regresan, pero a través de esta indignación, de este malestar generalizado, de no estar representados y de que su expresión de voluntad en las elecciones ha sido desconocida y manipulada. Claro, y en ese sentido, Olga, llama la atención también, un poquito para contextualizar en qué sea esto, que está, ¿cierto?, tenemos al presidente Dmitry Mendes y también al primer ministro Vladimir Putin, quienes han estado, ¿cierto?, bastante tiempo en el poder, uno en un cargo, otro en el otro. Así es. Y aparentemente el próximo año en las elecciones presidenciales también se daría ahí un enroque. Así es. Putin pasaría a ser presidente en caso de ser electo. ¿Cómo se entiende esto para quizá una realidad como la chilena, que los rusos puedan, ¿cierto?, votar por estos partidos y permitir que se den estos enroques y que finalmente ocurra esto, que haya una pareja, ¿cierto?, que permanezca en el poder por bastante tiempo. Claro. Bueno, yo creo que el sistema democrático en Rusia todavía es muy incipiente. Lo que gobiernan son los poderes fácticos. Entonces, tanto Putin como Medvedev representan precisamente estos poderes fácticos, esta alianza entre parte de la antigua burocracia, digamos, los grupos económicos que han surgido en, digamos, en estos últimos 20 años, los liderazgos o caciquismos locales. Entonces, todo esto constituyó una especie del tejido político-social que ha estado gobernando el país, distribuyendo el poder de una manera, podríamos decir, no plenamente democrática, digamos, todavía, ¿sí? Pero la sociedad se está desarrollando, ¿sí? Y precisamente el anuncio por parte del Partido Oficialista Rusia Unida del nuevo enroque en el poder, que ahora quien se va a presentar a las elecciones como presidente va a ser Vladimir Putin de nuevo, yo creo que fue algo que gatilló, digamos, hace algún tiempo atrás este descontento. Ahora, un punto también que yo encuentro que es tremendamente importante, lo que asemeja la situación en Rusia actual con lo que hemos visto con los indignados, con la primavera árabe, es la importancia de las redes sociales, la importancia de las nuevas tecnologías. Es decir, quienes participan hoy día, por lo menos en las grandes ciudades, en estos movimientos, son aquellos que han sido convocados a través de las redes sociales, Facebook en ruso, otras redes sociales propiamente rusas semejantes a Facebook están hirviendo. Apareció Twitter que hace algunos meses atrás, digamos, yo estaba buscando algo relativo, digamos, a movimientos sociales en Rusia y no hemos encontrado nada. Ya, digamos, estaba silencioso el Twitter recién estaba naciendo. Hoy día nuevamente está en bullición. Entonces, yo creo que son procesos que se desarrollan de una manera tremendamente rápida, tremendamente acelerada y se complementan con otras expresiones del descontento, más tradicionales, que provienen más bien de los sectores que han resultado vulnerables frente a los cambios económicos, que votan por los partidos más bien de orientación social, como el Partido Comunista de Rusia, el Partido Rusia Justa. Este tipo de descontento se junta con el descontento de los jóvenes conectados, integrados, que viajan, que se conectan, que, bueno, digamos, expresan su descontento precisamente por la falta de la democracia en el país. Y en ese sentido, también, Olga, vale la pena quizá hablar de cómo maneja el gobierno ruso en los últimos años expresiones que son en contra de su administración. Me refiero en términos, por ejemplo, quizá restricción a la libertad de expresión o también la represión policial. ¿Cómo vas a ir, o tú puedes ver cómo esto se va a ir proyectando? Es decir, ¿va a crecer una represión o quizá va...? Yo creo que más bien es una buena combinación de látigo y zanahoria. Y mientras el país sigue siendo un país petrolero, la zanahoria es bien grande. Entonces, frente a las expresiones de eventual descontento, más bien por razones sociales en una u otra parte del país, este tipo de descontento se apagaba más bien con inyecciones de recursos y con la posibilidad de mejorar la situación social. Entonces, lo que veíamos más bien después de los años 90, que en Rusia han sido tremendamente duros, los años más duros de la transformación económica, los años cero han sido económicamente bastante más aliviados. Entonces, frente a distintas expresiones, todavía ni siquiera de descontento, de malestares, el gobierno tenía la capacidad de, digamos, manejarlo en términos económicos. Es decir, a través de las inyecciones sociales, digamos, inyecciones de recursos en una u otra región. Pero ha crecido otra generación. Y que no solamente se contenta con este tipo de inyecciones o con mejoras en el consumo, digamos, que también han sido tremendamente importantes y han permitido cierta evasión, digamos, durante los últimos años. No importa que no haya libertades, pero me puede comprar Dolce & Gabbana. Hoy día hay demandas entre esta generación joven, digamos, que ya nació y creció después del fin de la Unión Soviética, precisamente por la falta de la democracia. Y yo creo que la respuesta nuevamente va a ser una combinación de ciertas dádivas, de ciertas concesiones, por un lado, y también ciertos intentos de, ¿cómo se llama?, de la, digamos, restricción de las, digamos, de las libertades. No obstante, me da la impresión que más bien el gobierno va a tratar de maniobrar, digamos, aparentemente ofreciendo, digamos, mayores espacios, aunque sea, digamos, de una manera más bien ficticia, pero yo creo que va a moverse en esta dirección. Olga, Leonora, muchas gracias por esta conversación acá en CNN Chile. Gracias. Y nosotros, obviamente, los dejamos invitados a seguir informándose acá en CNN Chile.